Bienvenidos una vez más a mi canal Una pregunta, ¿cómo llegaste? Yo quiero saber cómo la gente nueva llega a mi canal Bueno, para los que no me conocen, yo me llamo Dani Este video es exactamente lo que vieron en el título Si vieron mi video anterior, ya saben que yo me fui a Colombia por dos meses Este video te va a enseñar cómo es mi rutina cuando vuelvo de viaje O qué es lo que hago Como para resetearme, para volver a mi vida normal Y ya no hablo más y continuemos con el video Pero obviamente primero va el brillo Bueno, bienvenidas a mi cuarto a todas las girls Es el día después de que llegué de Colombia El viaje a largo de dos meses Ayer llegué como a las 2 de la mañana, fue horrible Estaba súper cansada, literalmente Llegué y lo primero que hice fue meterme a la cama Y efectivamente me dormí Bueno, ya es un nuevo día, son las 9 de la mañana Y me levanté ya temprano a hacer cosas Mi primera actividad del día fue tener mi cama Luego me fui a la cocina Vamos a desayunar Casi no tenemos nada en la nevera Tengo que ir al supermercado porque no tenemos nada Al principio estaba como ¿Qué voy a hacer para desayunar hoy? Porque como vieron, literalmente abrí la nevera y no había nada Pero se me ocurrió una idea Para hacer un desayuno saludable pero también rico a la misma vez Puse en una licuadora avena, banana Y también semillas de chía y leche de almendra Porque vamos a hacer unos pancakes Y pues también un poco de harina de almendra para la textura Esa receta de los healthy pancakes ha estado por mucho tiempo ya Pero la tenía como olvidada O sea, sí sabía de ella pero no la hacía en muchísimo tiempo De hecho creo que la primera vez que la vi fue por el canal de Pautips Y sí, casualmente cuando yo era chiquita yo era super fan de Pautips Bueno, hice mi masa, ingresé el sartén con aceite de coco Y ya puse mis dos pancakes Encima de ellos decidí ponerles unas nueces de macadamia Miren como me quedaron perfectos Casi siempre los volteo antes de tiempo y me quedan o crudos por dentro O me quedan super feos Pero hoy no sé como me quedaron perfectos Todavía se veían un poco como aburridos Entonces decidí cortarle unas fresas y ponerlas encima Junto a eso me hice un iced matcha que lo tengo acá Que no lo hice en cámara porque si me siguen por Instagram Literal ya saben la receta O también si me siguen por TikTok Yo te lo juro hago un matcha todos los días sin falta Yo no soy yo sin el matcha Y me comí los pancakes con Nutella Me encantó mi invento de desayuno Al terminar de desayunar me bañé y me vestí Y ya pasé a arreglarme para el día Yo amo viajar pero algo que odio es que mi pelo se pone super super feo Porque obviamente estoy paseando No tengo mucho tiempo de cuidarlo Ya que regresé me toca ponerle mucha atención y cuidarlo mucho Entonces hoy me voy a hacer una trenza como hairstyle Primero me lo desenredé Luego le puse un poco de aceite a las puntas Ya me voy a hacer la trenza acá atrás Por mucho tiempo no sabía como trenzar Y una vez lo intenté y me resultó más o menos O sea no me queda perfecta pero me queda Después de que termine eso doblé mi pijama para tenerla lista Para cuando me vaya a dormir Y ya vamos a empezar con los arreglos de la piel Primero empiezo con un poco de hidratante Y luego me pongo mi protector solar de Isdine Este me gusta mucho porque tiene color Hoy no me voy a maquillar nada la piel Pero sí me voy a hacer las pestañas Entonces para esto me la hacen crespa Y me puse un poco de rímel Este es de Max Factor Y ya para terminar me pongo mi gloss Y el resto solo un poco de perfume de vainilla Que es el mismo de siempre Ok para el cuerpo me voy a estar poniendo obviamente mi desodorante Tengo que ir a comprar uno nuevo Y también mi crema de sol de janeiro Igual tengo que cambiarme mis collas porque ya usualmente me las cambio periódicamente Entonces ya llevo todo el viaje con estos brazaletes que vieron acá Me los quiero cambiar pero ahorita no tengo tiempo Me cambié el collar Ya se los muestro Me voy a poner los anillos Estos sí me los cambio como diario El collar y los brazaletes no me los cambio a diario Este es el collar que escogí No, este es el que llevaba puesto Y ya estoy cansada de él por ahora Y me voy a poner este anillo Y todos son de Pandora Me di cuenta que todos los anillos que tengo son de Pandora Ya estoy lista para irme Lo único que me falta es agarrar un bolso Voy a llevar este bolso porque igual tengo que llevar la cámara Me voy a llevar mi teléfono Ya nos vamos al supermercado porque hay que hacer mercado Porque no tenemos absolutamente nada después de dos meses de viaje Bueno casi dos meses Entonces acompáñenme Bienvenidas al supermercado conmigo Yeah ¿Cuántas están estas? 1.99 No, estas no son de 1.99 Son de 4.99 Lo primero que agarramos fue las berries, fresas y arándanos Ese es el supermercado que queda justo al lado de mi casa Es el más cerca Siempre que necesito algo urgente voy acá Tan cerca que hasta puedo caminar acá También voy a comprar estas galletas que me encantan Es como masa ya hecha Para hacerlas tú solo le pones en el horno y ya Compramos un poco de vegetales y frutas también Listo, eso fue todo para este supermercado Aquí no conseguimos todo lo que necesitamos Entonces nos fuimos a otro supermercado Ese sí queda un poco más lejos pero no tan lejos Literalmente donde yo vivo casi nada queda súper lejos Todo queda más o menos cerca a 20 minutos Por eso también me encanta donde vivo Porque es como las afueras de una ciudad Pero la ciudad no es tan grande No sé, es como un vibe Ok, ya llegamos al otro supermercado Ese supermercado honestamente me gusta más Tiene más variedad, tiene más cosas no sé Lo primero que hice al llegar es que vi unas sopas y me antojé demasiado Entonces me serví una sopa de tomate Pero no me la voy a comer ahorita, me la voy a comer cuando llegue a casa Y ya terminamos de mercar en ese supermercado y llegamos a la casa Y lo primero que hicimos al llegar a casa es desempacar todo el mercado Obviamente Ya llegamos a casa, después de toda esa vuelta Ya compramos el mercado Guardamos las cosas Cuando llegué no desempaqué casi nada Porque tenía muchísimo sueño Entonces me fui a dormir Bueno, mi mamá y yo compartimos maleta Y ella sí desempacó Entonces allá atrás, esa canasta Son mis cosas Y todas me las dejó ahí para que yo las organizara Entonces vamos a desempacar y organizar Mis cosas de viaje Estas son las cosas que estaban adentro de la maleta Entonces sí, vamos a trabajar Porque yo estoy segura que si no lo hago Ya en este momento nunca lo voy a hacer Así soy yo Y se me olvidan las cosas Digo como que ok, lo voy a hacer esta tarde Nunca lo hago De una vez saqué toda la ropa y la puse sobre mi cama para tenerla ahí Y empecé ya a organizar todo Compré también unos productos Que ahorita los voy a guardar Solo que están ahí por ahora Pero voy a organizar mi maquillaje Sacarlo de la caja y ya Avísenme si quieren un tour de mi tocador Tengo demasiadas cosas en mi tocador Y creerías que no las uso todas Pero sí las uso Mi mamá siempre me hace esa pregunta Y yo como que sí, yo uso todo Bueno, aquí desempaqué todo mi maquillaje Mucho, de hecho se me regó Durante el paseo Entonces tristemente mucho se fue a la basura Pero lo bueno es que igual no traje tanto Voy a organizar los productos de acá Ya vengo Como ahorita estamos en el baño Y tengo muchos productos Como del pelo, de la piel Que necesito guardar acá De una vez les voy a estar dando el haul O mostrándoles lo que compré Entonces, bueno Este es el haul de la parte del baño Primero me compré esta crema Bueno, es como un gel Un gel de rizos Porque yo tengo rizos Bueno, mi pelo es wavy Pero quiero mejorar mis rizos Entonces me compré este También de mi hermatóloga Ella me recetó esto Que es un jabón de lavar la cara Y también esto también es de la dermatóloga Es de la marca Dermamed Sí, los dos son de Dermamed Me los ponen a la raíz Este es sucio Porque estaba entre mis cosas de maquillaje Pero este es para el acné Y compré otro de estos El que tengo allá es de cebolla Y compré el de coco Tengo que recoger todas estas cosas Y ponerlas acá arriba Ok, y obviamente hoy también es día de lavar ropa Y vengo con casi toda la ropa sucia del viaje Y yo caminé, turisté, hizo calor O sea, sudé demasiado Entonces pues nada Cuando organice la ropa Yo dividí toda la ropa sucia y limpia Y ya toda la sucia la voy a poner al lavar Le vamos a poner el jabón de lavar ropa normal Algo que yo hago No sé si es común o no Es que yo le pongo vinagre Mi mamá desde siempre me enseñó a ponerle vinagre así Pues nada, me funciona bien Se pausó Ya lo último que me falta por hacer En este como mini reset Y así regresando a casa Es organizar mi closet del baño Porque literalmente está en un desorden horrible Y no lo quiero tener así Vamos a ir a organizarlo Van a ver todo el proceso Ahorita van a ver como lo tengo de horrible No puedo encontrar absolutamente nada Así es como está la situación del closet del baño Este closet lo uso para guardar todas mis cosas de pelo, de skin care Ok, en esta sección de arriba es donde guardo todo mi skin care Este bucket tiene todas mis cosas del pelo Cepillos, planchas Y acá tengo unas carteras de como cosmetiqueras para viajar Acá abajo este supuestamente para mis velacas de skin care Y esta parte es como cosas del señor Rojas Como que tampones, pads Y este carrito Esta parte tengo todas las cosas del pelo Acá supuestamente era donde tenía que poner los scrunchies Limpiar este closet de hecho era algo que tenía que hacer hace mucho tiempo Siempre decía, ok, lo voy a hacer y luego ya nunca lo hacía Entonces ya que estamos haciendo este mini reset Dije, ok, hoy lo hago Lo bueno es que no me demoró mucho porque no estaba tan mal como yo pensé Pero bueno, lo primero que hice fue sacar todos los productos de skin care Y aquí está todo el skin care que saqué de esa sección Muchas de estas cosas son nuevas y las tengo acá porque pues ya estoy usando otras Esas son las que uso como que en mi día a día Vamos a hacer como un mini haul Y les voy a enseñar que tengo Empezamos con esto que hace tiempo no lo veía Es una mascarilla que se volvió a ir al TikTok como hace un año La compré, no la recomiendo Me irritó mucho la piel Tengo estas dos cremas Tengo muchos productos mini Este es una crema Otra crema Este es un cleanser Para viajar esto es súper chévere Entonces yo voy a agruparlo Este también es otro mini Un me remuerda de maquillaje Ok, tengo estos dos tónicos faciales Que son lo mismo Este está nuevo, este está usado Esto es un tratamiento para el acné Estos dos son productos que me regaló Coco Kind Súper buenos, son para la piel Tengo demasiados Lo que voy a hacer es que en esta caja voy a poner todo lo nuevo Cuando ya lo gaste todo pues escojo uno nuevo Tengo estos dos también, son nuevos Este es un sunscreen Y este es... Algo será, pero está nuevo Tengo esta crema, también está completamente nueva Otro mini Este es un remuevor de maquillaje Un remuevor de maquillaje pero está usado Entonces lo voy a poner en mis cosas Otro mini, este es para hacer rizos del pelo Remuevor de maquillaje Cleanser Un sunscreen Tengo otro cleanser Una crema Tengo otra crema, esta es de matcha Y tengo mi mascarilla Listo, ya está la primera parte Todo lo de skin care que está relativamente nuevo Tengo todo esto que es para el cuerpo Que lo voy a poner en otro lugar Pero no tengo otra canasta Entonces tengo que pensar lo que voy a hacer con eso Saben honestamente a mí no me importa organizar A mí me gusta Es como relajar Ahora vamos a hacer esta canasta que es donde pongo todas mis cosas del pelo Tengo que elevar demasiados cepillos Porque encontré muchos que también daba por perdidos Pero están súper sucios También acá literalmente encontré cosas súper random Que no tenían nada que ver con el pelo Entonces saqué todo, limpié la canasta Y ya volví a poner todo lo que sí uso y que es del pelo Y listo, ya quedó eso Seguimos con la siguiente canasta Esta canasta es donde guardo todas mis balacas de skin care y mis clips Lo primero que hice fue organizar los clips y los puse afuera Como aquí en el borde Y luego ya con todas las balacas las estoy poniendo una por una acá Para que las pueda ver todas y puedan ser de easy access También una cosa de mí es que yo amo las balacas de skin care O sea, miren como las tengo Tengo moños, tengo una de galletas, tengo una de reno Tengo de todo, me encantan También creo que es como una mini obsesión Ok, ya eso quedó listo y seguimos con la siguiente canasta Esa canasta es donde pongo todos mis pads y tampones Entonces bueno, organizé todo acá Ya lo tapé y lo guardamos Y esta la voy a guardar acá en este rincón O sea, todo está donde ya estaba Excepto más organizado Aquí puse las cremas corporales Luego acá las cosmetiqueras Acá la caja del pelo Y acá abajo estas dos cajas Y listo, así nos quedó Eso resume todo el video Bueno, todas las actividades que yo hago después de viajar Tengo otro video en mi canal que es básicamente lo mismo Es del año pasado cuando fui a Europa Por como un mes Si te gustó este, también te puede gustar ese Entonces lo voy a dejar en la descripción para que vayan Pero antes de irme, como siempre a mis otras redes sociales Instagram y TikTok Voy a poner el link directo a ellas en la descripción también Si te gustó, no se te olvide darle un like Y suscribirte a mi canal Y nos vemos en el próximo video Bye